Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes, el día de hoy les traigo la reseña del Aviate Hawker Typhoon Shayla. Muchas gracias a la gente de Aviate por proporcionarme este reloj para su revisión y sin más detalles vamos a comenzar con la reseña. Y empezamos con el empaque, tenemos una manga exterior bastante bonita impresa con el avión, supongo yo que estamos referenciando el Hawker Typhoon y aquí dice que esto va reservado al grupo de preservación de los Hawker Typhoon. Vamos a verlo un poquito más, por aquí viene que lo registres en la página de Aviate y listo. Deslizamos y tenemos la caja ya conocida pero que cada vez cambia de colores y de impresiones hecha de tela, obviamente aquí referenciando a todo lo que tiene que ver con Hawker Typhoon, la página para que te metas y veas de que se trata todo esto del grupo de preservación y acá el Aviate. Vamos a abrirlo, me gusta que todo sea de tela y todo se sienta relativamente pesado, por aquí tenemos el reloj y vamonos aquí a la derecha. Primero aquí el tema del grupo de preservación de Hawker Typhoon que está limitado a 800 piezas, lo volteamos y por aquí viene como que el propósito y demás. Después nos vamos a esta otra tarjetita que dice que tenemos el empaque de bronce, acá no sé qué significa, algunos beneficios que te van a dar con el grupo de Hawker Typhoon y por último tenemos el manual. Que el modelo específico es el AV-4093 y en este caso tenemos cuatro subesferas y ahora sí nos explican para qué sirve cada una, que el reloj es un cronógrafo, que tiene un movimiento de cuarzo y demás. Entonces me parece un empaque correcto para el reloj y el precio. Vamos a estar poniendo por aquí la tabla con las especificaciones, este reloj tiene un diámetro de 42 milímetros, un grosor alto vamos a decirlo de 13.7 milímetros a pesar de que es un movimiento de cuarzo. 22 milímetros para la correa, creo que le vamos a poder cambiar fácilmente el look a este buen reloj, punta a punta de 48.1, me gusta ese tamaño, 77 gramos de peso y 50 metros de resistencia al agua. Hablemos de la correa, este modelo en específico trae una correa de piel de color café, bastantes agujeros para un buen ajuste. Me gusta el despunte que coordina perfectamente con el color y sobre todo me gusta este patrón por aquí en hilos, creo que le da una gran personalidad al reloj y no me había tocado tener una correa de ese estilo. Aquí en pasadores ambos de piel, uno fijo, uno flotante, la hebilla maquinada con Aviate y por este lado seguimos con el patrón de tela Aviate y por este otro lado por aquí debe decir que es piel genuina. En cuanto a calidad la verdad es que es mediana, no voy a decir que es buena, pero me encanta el tema del estilo, creo que le da mucho carácter y a mi parecer le da más valor a que si solo le pusieran cualquier correa genérica. Aquí sí se esmeraron un poquito en darle un saborcito distinto al reloj y vaya que lo aprecio. Y hablemos de la caja señores, tenemos laterales completamente cepillados de manera horizontal, la parte superior de los brazos tiene el mismo acabado, un segundo piso que no llega a ser bisel como tal también en un acabado cepillado, lo cual le da un bonito look. Todo, todo cepillado y aquí tenemos los pulsadores del cronógrafo y la corona, me gusta mucho la textura que tiene, una textura con excelente agarre. Me recuerda a la que tiene el Seiko Samurai, me gusta esa pequeña línea negra que solamente le da estilo pero no es funcional y el logo de Aviate grabado y pulido. La verdad es que en este aspecto por el precio Aviate siempre lo hace bastante bien. Cuando pasamos a la etapa trasera nos encontramos con algunos datos que obviamente está todo hecho de acero inoxidable, resistente al agua a 50 metros, que el reloj está numerado, en este caso por ser una unidad para medios, vamos a decirlo, pues dice que es el 0 de 800 y el tema de Sheila. Lo bueno es que a pesar de que solo sean 50 metros de resistencia al agua, es una tapa trasera enroscable. Y por último el cristal, aquí sí es un punto débil que siempre suele tener Aviate, pues la mayoría de sus relojes tienen cristales minerales, los cuales tienen un domo interno bastante bonito, muy bien, los cuales tienen un buen tratamiento antireflectivo de color azul, por ahí se ve y también me gusta mucho, pero son minerales al fin y al cabo y por estos precios estoy seguro que sí podríamos poner zafiro. Pero claro que ya se dieron cuenta que lo que llama la atención en este reloj es la esfera, pues tenemos muchos datos, tenemos mucha información y vamos a empezar algo sencillo con los colores, todo es una combinación del fondo negro, con detalles muy notorios, amarillos y uno que otro en rojo, incluyendo el segundero principal. Tenemos la marca a las 6 en punto, algo no tan común. Las líneas de minuto a minuto impresas en el anillo externo y donde dice 1, 2, 3, 4 por aquí, como si fueran las horas, si lo ponemos de esta manera vemos que es como un estilo de escalón, se ve muy tridimensional, lo cual me gusta bastante. No son aplicados como tal, me parece que están formados o unidos al anillo exterior, pero sin duda me causa una extraña satisfacción verlo, pues le añade complejidad, le añade textura, le añade profundidad a la esfera. Las manecillas parecieran estar esqueletizadas, pero no, me hubiera gustado que así fuera. Números muy grandes con el 50, 10, 20 y 40 de color amarillo y el resto de color rojo. Pero claro que aquí lo interesante son las subesferas y vamos a explicar en qué consiste cada una. Empecemos con la de las 12 en punto, cuando activamos el cronógrafo, esa mide las décimas de segundo. Nos pasamos a la de las 3, que es una manecilla que nos indica si estamos a las 12 pm o a las 12 am. Después pasamos a la subesfera de las 6 en punto, la cual es el segundero que va a arrancar cuando activamos el cronógrafo. Contrario a la mayoría de los cronógrafos, ese es el segundero del cronógrafo y el del tiempo normal es el grande. Que puede ser que si tuvieras una escala de taquímetro y demás resultaría inútil, pero a mí en lo personal, como nunca uso esa herramienta y aquí ni siquiera la tenemos, me gusta más que el segundero central principal sea el del tiempo normal. Y terminamos con la subesfera de las 9 en punto, la cual determina o nos va marcando los minutos transcurridos cuando tenemos activado el cronógrafo. Entonces, tanto hablar del cronógrafo, vamos a activarlo. Aquí tenemos ya la rueda girando y girando para las décimas de segundo. Ya arrancó el segundero del cronógrafo a las 6 en punto, lo paramos y lo reseteamos. Listo, por aquí quedó. Entonces, si buscas un reloj complicado, donde efectivamente las 4 subesferas sean funcionales, por un precio relativamente bajo, yo creo que ese es un reloj muy interesante. Y de lo contrario, si tú eres partidario de la sencillez, vaya que este reloj puede ser tu archienemigo. Aquí lo tenemos en mi muñeca, señores. Recuerden, mi muñeca mide 16.8 centímetros de circunferencia. Los 42 milímetros, contemplando que prácticamente no hay bisel, se sienten un poquito más grandes, aunque lo que lo ayuda a sentirse, al menos en cuanto al cuerpo del reloj más compacto, es su punta a punta de 48.1. Si me dieran a escoger, yo le rebajaría unos 2 o incluso 3 milímetros de diámetro a este reloj, por lo que le va a quedar un poquito mejor a muñecas de medianas a grandes, no tanto a pequeñas como la mía. Me gusta mucho la personalidad que le da, tanto el color de la correa como ese patrón con los hilos. Me gusta y a pesar de que es un reloj muy complicado, tiene una relativamente buena visibilidad, lo que tiene que seguir siempre respetando un reloj de piloto. Con los positivos de Esterlock, primero que nada, el empaque como tal, me gusta que tenga buena atención al detalle. Segundo, el tratamiento antireflectivo en el cristal me gusta, bastante efectivo para poder ver bien la esfera. Tercero, me gusta el patrón de la corona, excelente agarre, un buen manejo. Y algo que no mencioné tal vez anteriormente, pero ya mostré en el video, es que tiene una buena luminosidad. Y por último, me gustó que la correa tenga esa personalidad, este toquecito distinto, que aunque sea muy pequeño, es algo diferenciador que aprecio. Señores, ¿cuáles son los negativos de Esterlock? Comencemos con el precio, $220 dólares, este ni siquiera es un movimiento de meca cuarzo, solamente es uno de cuarzo, por lo que es un reloj relativamente costoso para lo que nos da. Otro negativo es que por ese precio ya pudieron haber metido cristal de zafiro, el cual este no trae. Voy a meter este punto para mí en negativo, pero puede ser neutral. El tema del aspecto, el tema de tantas complicaciones, a mí no me gusta, pero si es de tu preferencia, yo creo que es una manera respetable de tenerlas. Aunque si quieres tener la mayor cantidad de complicaciones, o al menos esferas, con muchos datos y demás, la línea Skyhawk o Nighthawk de Citizen, yo creo que sería mucho mejor opción. Al final, señores, este reloj va para un público muy específico, porque aunque a algunos les cueste creerlo, hay bastantes fans de Aviate que aprecian sus diseños, sus colores, todo lo que van sacando poco a poco, entonces para ellos va a ser este reloj. Para el resto, yo creo que va a ser un nicho muy pequeño, y les digo, en general, yo podría recomendar más un Citizen Nighthawk como el que tuve hace algunos meses y me encantó. Pero bueno, señores, pónganme qué es lo que piensan de este reloj, lo comprarían, no lo comprarían, qué color es su preferido, les gustan las esferas con tantas complicaciones, o prefieren algo sencillo. Entonces, señores, ya saben, para cualquier otro tipo de comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!